Un farolino que parpadea Brotos al paso del cura del invierno Solos vigilan, fieles y tiernos Tus noches pasas de inmensa paz Callejón, a los dos bandido el destino Soy un triste peregrino, sin derrotarme y sin mi fe Callejón, vos serás mi confidente Traigo doble a donde voy, yo no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y he olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo Adormecer mi dolor Cuando el rocío moja tus faldas Tu amarga pena Lloras por ella Como mi vida No tenés huellas Y nunca un carro Surcó tu mar Solo en las noches de clara luna Una pareja viene a arrullarte Y al despedirse Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal Callejón Callejón A los dos bandido el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a donde voy, yo no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y he olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo Adormecer mi dolor Lejos del mundo A vos la urbe